Estos son los titulares de hoy Casanare, el informativo. El corregimiento del morro es beneficiado con el programa para la superación de la pobreza extrema. Contará con profesionales para lograr tal objetivo. Llega al municipio de Yopal una nueva multinacional con amplia tradición en América Latina. Nace bebé gigante en el hospital de Yopal, que pesó en el momento de su nacimiento alrededor de 5.100 gramos. La Secretaría de Desarrollo Económico realizó jornada de limpieza en la Reserva Natural de La Huatoca, con el objetivo de preservar las fuentes hídricas de Yopal. Policía Nacional solicita mayor acompañamiento del ICBF en casos de menores de edad infractores en Yopal. Hoy Casanare, el informativo, con Leonora Alvarado. Con el patrocínio de Comunicamos Más, presentamos el siguiente espacio. Hoy Casanare, el informativo, con los hechos, sucesos y personajes que hacen la noticia. Canal 2 de Yopal, el canal de las noticias. Muy buenas noches, queremos saludar a todos nuestros televidentes en el municipio de Yopal y el departamento. Hoy Casanare, el informativo, con los hechos, sucesos y personajes que hacen la noticia. El corregimiento del morro será beneficiado con el programa de la superación de la pobreza extrema, que contará con diferentes profesionales para lograr tal objetivo. La SOLID busca acelerar la reducción de los porcentajes de población en pobreza extrema a niveles cercanos a ceros, en periodos de intervención de dos a tres años. Esta población, el Centro Poblado del Morro, es el corregimiento que va a ser incluido en este proyecto de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema y la Alcaldía Municipal de Yopal. Es muy importante recordar que el alcalde Bulman, Enrique Selemín, adquirió un compromiso con el Centro Poblado del Morro y a través de un acta que se firmó con los aliados del nivel nacional y el municipio, todos los secretarios de despacho donde nos involucramos en la zona libre de pobreza y ahorita con la implementación de los planos vivos, es poder llevar y articular todas nuestras actividades de las diferentes secretarías, implementarlo en este corregimiento con la población en general, mujeres, niños, discapacitados, adultos mayores, con toda la población en general, para que esta zona sea libre de pobreza y siempre teniendo un aliado estratégico que es la empresa privada. Ante este proyecto, se estima que la modernización hará parte de la búsqueda de sacar al corregimiento del morro de la pobreza extrema. Sin embargo, la Administración Municipal pretende que no se deje a un lado las raíces de la región. Lo que buscamos es que esa articulación, que nuestra parte cultural no se olvide, que sea siempre dejar nuestras raíces que se sigan conservando, que sí hay la parte de modernización y como ciudad hemos crecido, pero que no se olvide esas raíces culturales, esa parte autóctona de nuestra cultura llanera. Un equipo de profesionales como arquitectos, sociólogos, historiadores, antropólogos, diseñadores industriales, entre otros, son los que estarán acompañando día a día la comunidad del morro y así abarcar la población en todos sus ángulos. Más que recoger datos, nos interesa conocer plenamente las características de los pobladores del territorio. Esto es tido de la mano de la zona libre de pobreza extrema, que es otra de las iniciativas de la ANSPE, en la cual podemos enfocar en un territorio todo nuestro interés para así reducirla al 0% de la pobreza extrema. Dichos resultados se pueden empezar a evidenciar desde el próximo año. Es así como la comunidad de este sector de Yopal apoya incondicionalmente este proyecto que beneficia en todos los ámbitos a esta población. La Junta de Acción Comunal del Morro ha estado muy interesada en este proceso de acompañamiento, ya que ven la potencialidad que tiene esto a futuro para mejorar las condiciones de los pobladores del morro. Hemos contado con su apoyo, hemos resuelto sus incógnitas y sus preguntas frente al futuro y al desarrollo de este proyecto en su territorio, pero podemos decir que ha sido un acompañamiento total hasta el momento. Llega al municipio de Yopal una nueva multinacional con amplia tradición en América Latina. Llega a Yopal una nueva multinacional que pretende innovar en el modo de compra a los yopaleños, con calidad, espacio, confort y comodidad, y sobre todo con excelentes precios y productos para la familia llanera, que desde ahora no tendrá que salir de la ciudad para realizar sus compras. Es una tienda por departamento y donde nosotros tenemos dentro de los productos que trabajamos, estamos enfocados en vender vestuario para la mujer, para el hombre, para el niño, calzado, perfumería, lencería y corsetería. También tenemos tecnología, tenemos televisores, LCD, LED, computadores, tablet, refrigeradores, línea blanca y electrodoméstico. Y la parte de decoración, principalmente muebles, colchones y la ropa de cama. El amplio crecimiento que ha tenido la ciudad durante los últimos años hace que lleguen proyectos y tiendas como estas, multinacionales interesadas en realizar inversión en una de las capitales más innovadoras de Colombia. Lo primero que uno hace es ver la ciudad, la población que tiene con los ingresos, después visitar el lugar, que fue lo que yo hice hace ocho meses atrás, que me encantó la ciudad, había hartas motos ese día, y posteriormente encontrar un socio correcto, que en este caso fue Unicentro Yopal, a través de la gente de Pedro Gómez. Con amplios estándares de calidad y diseño de alta gama, estará ubicada esta tienda en uno de los centros comerciales que llegará a mediados de noviembre a la ciudad, brindando beneficios importantes para todos los yopaleños que desean realizar sus compras allí. Una tienda con un diseño precioso a nivel mundial, con distintas marcas y distintos precios, a precio muy conveniente y con un muy buen crédito. El mes de noviembre será para los yopaleños la entrada de una nueva etapa de crecimiento y fortalecimiento en inversión extranjera, con la llegada de esta multinacional a la ciudad y la apertura de uno de los centros comerciales más esperados para los yopaleños. El Canal 2 da a conocer los indicadores económicos del día. Increíble, nació en el hospital de Yopal un bebé gigante que pesó al momento de su nacimiento alrededor de 5.100 gramos. El hospital de Yopal recibió una gran sorpresa con el nacimiento de un menor que pesó alrededor de 5.210 gramos. Este niño, hijo de comerciantes del municipio de Patria y Poro, es el segundo de la familia. Lo esperaba grande, la verdad, porque en la ecografía siempre, en la última ecografía, pesó 4.000 gramos. Y lo esperaba porque el estómago siempre era grande. El nacimiento del niño se dio por cesárea, puesto que por su tamaño no se podía por parto natural. A pesar de su tamaño, el niño nació en excelentes condiciones de salud. Por cesárea. El primero también fue por cesárea, entonces también tocaba por cesárea y por el tamaño del niño también. La felicidad es total para estos padres que aseguran que todo se debe a los buenos cuidados que recibió la madre durante su embarazo y a los continuos controles a los que fue remitida. Estoy muy contento y orgulloso de semejante bebesote que me regalaron. Lo esperaba grande porque, según lo que nos decía la ecografía, estaba de 4.000 gramos cuando la última ecografía le hacía falta tiempo para nacer. No es muy común que nazcan niños de este tamaño. Por esta razón, los orgullosos padres, con una sonrisa e inmensa alegría, dicen que este será un gran niño, fuerte y saludable. A continuación, damos paso a las noticias regionales del día. Casanare. Gobernación solicitó el retiro del proyecto de ordenanza que establecía el Fondo Departamental de Bomberos. Meta. En los calabozos de la URI amanecieron dos delincuentes que asaltaron un banco sucursal de Bancolombia, en Villavicencio. Arauca. Emergencia Sanitaria y Ambiental en Caño Veguero de Arauca. Desde hace 15 días, una fuerte contaminación ambiental se ha registrado con el depósito de las aguas del alcantarillado sanitario, que tienen en riesgo a más de 700 familias. Caquetá. Capturado presunto homicida delatado por su esposa. Tras ocho meses de investigación, las autoridades dieron con el paradero del presunto asesino, quien, según la policía, se habría aliado con dos compinches para a un hombre robarle el vehículo en el que se empleaba. El Canal 2, en alianza con TV Noticias Boyacay y Casanare, nos brinda la información más importante de esta región. La Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo se reunió esta semana para coordinar la actividad de capacitación y planificación para delegados de 32 departamentos, reunión que se llevó a cabo en el Hotel El Duruelo, en Villa de Leiva. Así lo informó el asesor para la Oficina de Prevención y Atención de Desastres de Boyacá, Alirio Rosomillán. La idea es generar una estrategia para poder enfrentar la segunda temporada de lluvias en el departamento. En materia de prevención, el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, ha dispuesto la intervención de maquinaria hacia las zonas de mayor amenaza o incidencia de fenómenos naturales, tarea que se realiza en asocio con los comités locales de prevención y atención de desastres. La Secretaría de Desarrollo Económico realizó jornada de limpieza en la Reserva Natural de La Huatoca, con el objetivo de preservar nuestras fuentes hídricas. La Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente realizó una campaña de limpieza en la Reserva Natural de La Tablona y La Calaboza, donde el lugar denominado La Huatoca fue el sitio estratégico para llevar a cabo dicha jornada. Pues cabe resaltar que este lugar es turístico y donde más afluencia de gente se evidencia y no hay una cultura para cuidar estas zonas naturales, que son de vida para el municipio. Nos dedicamos a hacer la limpieza de La Huatoca, que como todo el municipio conoce, es un balneario muy asistido por las diferentes personas que quieren tener esparcimiento, recreación, y pues alcanzamos a observar que se están haciendo una mala disposición de los residuos, la gente que se toma su cerveza o se fuma su cigarro, ellos dejan los paquetes tirados, bolsas, ropa, hemos encontrado mucho desecho con una mala disposición. Estas fuentes hídricas del municipio de Yopal son las que surten de agua para todos los habitantes, es por ello que la comunidad que está circundante en este sector pide a los entes municipales que se designen estas reservas como Ambientes Forestales Protegidos, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial. Una recomendación muy importante a los entes, a los gubernamentales, a los encargados, a Corpolinoquia y a la misma nación, por qué no decirlo, que se declare reserva forestal protegida definitivamente, para que la cuenca del río Cravo Sur y la del río Charte quede contemplada en el Plan de Ordenamiento Territorial que se está a punto de formular y declarar como ley, como reserva forestal protegida. La ingeniera Caterin Mantilla, coordinadora de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico de Yopal, manifiesta a la comunidad un mensaje ante el mal uso de estas zonas y pide que ayuden a cuidarlas, pues el Casanare es privilegiado al tener lugares inimaginables. Nosotros como ciudadanos debemos empezar a tomar esa conciencia desde nuestras casas, inclusive uno a veces lo hacía, iba por la calle y tiraba un papel, en vez de de pronto echárselo al bolsillo, al bolso, cuando llegaba a la casa pues lo depositaba en la basura. Entonces, Casanare cuenta con una gran riqueza, Yopal cuenta con un recurso hídrico tan lindo, tenemos todavía la posibilidad de ver estos tipos de paisajes donde encontramos unos ecosistemas que no todo el mundo los tiene a la mano. Entonces, pedirle de alguna u otra forma que valoremos todos esos regalos que nos da Dios y conservarlos, si de alguna forma trajimos para divertirnos en ese lugar, llévemoslo otra vez hasta la casa y allá lo depositamos en la basura. Hoy, 18 de septiembre, Día Mundial de las Playas. Día Mundial de las Playas. Sobre la base de dos programas internacionales con gran acogida a nivel mundial, Día Internacional de la Limpieza de las Costas, Iniciativa Estadounidense y a Limpiar el Mundo, con origen en Australia, creó el programa Playas para la Vida, dentro del cual se organiza el Día Mundial de las Playas. La diferencia entre las iniciativas internacionales y la propia, que es en Venezuela, se ejecutan además otras actividades científicas y se incorporan tanto playas marítimas como fluviales. Con la participación de voluntarios de todo el país, que son organizados por los coordinadores regionales correspondientes, se realiza la recolección, clasificación y conteo de los residuos, que se encuentran en la arena de nuestras playas. En algunas ocasiones también se realiza el inventario submarino. Los datos de la colecta son plasmados en planillas destinadas a ese fin. Compañía Petrolera se compromete con las niñas de San Luis de Palenque y también con el medio ambiente por medio de un concurso de cuentos. El municipio de San Luis de Palenque celebró junto a la compañía petrolera Paral Resort un día dirigido a la preservación del medio ambiente, donde diferentes actividades como la siembra de árboles, actos culturales, entrega de uniformes deportivos y el concurso de cuentos hicieron que la comunidad de este municipio tomara conciencia sobre el tema ambiental. Es una actividad de pedagogía, de concientización ambiental y como se dieron cuenta en el evento también incluimos de manera integral el tema deportivo, cultural, el tema de escritura, el tema de literatura, que es muy importante incentivar en la niñez y en la juventud para que utilicen su tiempo libre de manera responsable. La Personería Municipal de San Luis de Palenque fue el principal precursor del concurso del cuento, donde el tema principal fuera el tema del medio ambiente, con el objetivo de que las personas sin importar la edad pensaran un poco en el planeta, plasmando en sus hojas lo que sus mentes ven con el contexto medioambiental. La Personería Municipal tuvo una idea que nosotros apoyamos desde un principio que fue hacer un concurso de cuentos con el tema ambiental para incentivar a los muchachos a que escribieran sobre el tema del cuidado del medio ambiente en el planeta. Apoyamos la premiación, pero realmente toda la idea y toda la logística y la organización estuvo a cargo de la Personería Municipal de San Luis de Palenque. Sandra Patricia Rodríguez, gerente de responsabilidad social de Paris Reserve, habla del cumplimiento que la compañía ha tenido con esta importante vía, como lo es la Nevera, Guanapalo y San Luis de Palenque, dando cumplimiento con lo prometido. Eso fue el tema del mantenimiento de la vía que viene desde la Nevera, San Rafael de Guanapalo, San Luis de Palenque, Trinidad. En esa oportunidad nos comprometimos en aportar 715 viajes de material crudo de río, ya está cumplido el compromiso, tenemos el compromiso por el 100%, PAREX aportó el material y la gobernación de Casanare estuvo con todo el aporte de la maquinaria amarilla, haciendo el mantenimiento en general, ya cumplimos al 100% con ese compromiso. Asimismo habla de la importancia que tiene este tipo de eventos para la compañía, pues así genera una relación más estrecha con la comunidad casanareña. Con este tipo de eventos nos hacen ser parte, ser uno más de este entorno social en donde operamos día a día y lo que queremos es construir lazos de amistad, de responsabilidad, en donde la comunidad nos vea como amigos, haga parte de nuestros proyectos y nosotros podamos apoyarlos a ellos, en desarrollarlos de ellos. Hoy en la noticia curiosa del día, conozca la ropa con aire acondicionado. Ropa con aire acondicionado En muchos lugares, el calor es implacable y una empresa japonesa podría tener la solución a este problema. Camisas equipadas con sus propias unidades de aire acondicionado. ¿Qué les parece la idea? En Japón, las ventas de ropa con su sistema de aire acondicionado personal se han disparado muchísimo, ya que el país busca formas cada vez más ingeniosas de refrigeramiento. Mientras ahorran la energía a causa de la crisis nuclear ocasionada por el terremoto. Una chaqueta, cuyo nombre significa literalmente ropa con aire acondicionado, contiene dos ventiladores eléctricos alimentados por una batería de iones de litio, que dura 11 horas una sola carga, lo que requiere mucho menos de energía que el aire acondicionado convencional. ¿Cuál es el precio de la chaqueta? Tiene un costo de 11.000 yenes, unos 130 dólares. Mucha gente está fascinada con esta ropa. Dicen que el lugar donde trabajan es caliente y tienen que usar ropa de manga larga. Así que les ha caído como anillo al dedo esta ropa para así evitar un golpe de calor. Según Diario El Espectador y Caracol Radio, estas son las principales noticias nacionales del día. El ministro de Hacienda dijo que por el fallo del Consejo de Estado de eliminar algunas primas de funcionarios del Estado, se verán afectadas cerca de 4.000 personas. Notaría ausente de líderes liberales en reapertura de sede del buen gobierno. En foro explicarán qué pasa con la Universidad Nacional. Miembros del más grande centro académico del país analizarán la problemática del centro educativo. Petro no cumplirá meta de construcción de viviendas de interés prioritario. La Contradería de Bogotá además advirtió que las viviendas superan el precio que por ley corresponde. Y el presidente estadounidense expresó también su preocupación sobre el estancamiento de la aprobación de la reforma migratoria en su país que facilitaría la apertura de una vía para otorgar la ciudadanía a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que radican allí en Estados Unidos. Estoy un poco preocupado por eso, ya que los abogados que están trabajando en la reforma migratoria están comenzando a perder la fe y pueden empezar a pensar que existe una forma en la que si el Congreso no actúa, el presidente se encargará de eso y no tendríamos que preocuparnos. Pero lo que he dicho es que existe un camino para alcanzar la reforma y es a través del Congreso. Ahora en lo que todos deberíamos enfocarnos es que ese proyecto de ley aprobado por el Senado sea sometido a consideración en la Cámara de Representantes. Vamos con información cultural para el cierre. La Habana inició la tercera edición de la Casa Tomada, un evento que reúne diversos artistas que analizarán el espacio conquistado por los latinoamericanos en el ámbito cultural a nivel mundial. Esta edición de Casa Tomada, auspiciada por la Casa de las Américas, reúne especialistas de Cuba, Argentina, Perú, Puerto Rico, México, Brasil y Argentina también, con quienes el público podrá compartir en talleres, conciertos, paneles, presentaciones teatrales y exposiciones, uno de los puntos principales que se va a debatir en el encuentro, la posición de la visión de América Latina ante el dominio de los medios estadounidenses y anglosajones. Hay utopías que todavía siguen vivas, que hay una nueva generación de intelectuales progresistas que va a marcar el futuro del arte y del movimiento intelectual latinoamericano. BlackBerry Messenger para Android llega esta semana. Así damos paz a la noticia tecnológica del día. Con el patrocinio de Internet Inalámbrico, el mejor servicio, hoy Casanare presenta, ¿Qué hay de nuevo en tecnología? BlackBerry Messenger para Android e iOS llegará esta semana. Voceros de la compañía aseguran que el lanzamiento se estipula para esta semana o más tardar la próxima. En los últimos días se escucharon rumores de que Samsung contaría con BlackBerry Messenger de forma exclusiva por tres meses. Sin embargo, Victoria Berry, directora de comunicaciones de BBBN, desmintió la información. El entusiasmo por el próximo lanzamiento en iPhone y Android parece superar las expectativas. Aunque soy una gran fan de esta efusividad, quiero aclarar que nadie tendrá la exclusividad para ofrecer BBBN. Llegaremos a la aplicación para Android y los usuarios de iPhone en todo el mundo muy pronto. El día de ayer se pintó un paquete de archivos de aplicaciones para Android que permite ver los primeros pantallazos de esta versión del sistema de mensajería de BlackBerry. En la versión inicial de la aplicación, los usuarios de iOS y Android podrán compartir fotos, notas de voz y participar en grupos de hasta 30 personas. Además, para finales del 2013, BlackBerry planea contar con la posibilidad de realizar videollamadas. Por su parte, los usuarios de iOS y Android podrán agregar a sus contactos a través del PIN, correo electrónico, SMS o escaneo de código QR. Independientemente de la plataforma, los usuarios de Android podrán conectarse a través de la tecnología NFC, que permite el intercambio de los datos entre móviles de manera inalámbrica. Policía Nacional solicita mayor acompañamiento por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para los casos de los menores de edad infractores en el municipio de Yopal. La Policía Nacional ha venido trabajando en la ciudad de Yopal con diferentes programas y actividades que involucran a los niños y jóvenes del municipio en la promoción y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, así como el control de las actividades de los menores en la ciudad. La Policía, de manera constante, de manera permanente con su grupo de infancia y adolescencia, desarrolla todas las actividades que la ley nos faculta para realizar, dentro de las que se cuentan actividades de prevención, actividades de disuasión y actividades de control. Dentro de estas actividades se han capacitado este mes cerca de 380 niños en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en los diferentes establecimientos educativos del municipio. En la prevención, por supuesto, aplicamos todo lo que tiene que ver con el programa DAR en los diferentes colegios, que es un programa de prevención para el consumo de drogas, sustancias estupefacientes, alcohol y cigarrillo. La Policía constantemente realiza patrullaje y vigilancia en toda la ciudad, con el fin de persuadir y controlar actividades ilegales que involucran a los niños y menores en la ciudad, en conjunto con las diferentes autoridades del municipio. Constantemente tenemos las 24 horas patrullas de infancia y adolescencia por todo el municipio, que se encuentran desarrollando, digamos, diferentes actividades. Dentro de eso también se encuentran las actuaciones a través del CESPA, donde tenemos funcionarios de manera permanente. Los controles en establecimientos públicos, monitoreo de redes sociales y sitios de juegos de azar y videojuegos son algunos de los controles que realiza la Policía de Infancia y de Adolescencia en la ciudad. Hacemos el control de establecimientos públicos de manera permanente. En los últimos operativos hemos logrado el cierre de 44 establecimientos por presencia de menores de edad en los mismos. Y realizamos también el control, por ejemplo, a sitios donde hay esas famosas maquinitas o juegos de video donde existe una provisión. Y, por supuesto, que hagamos aplicación a los diferentes decretos que de carácter local se emiten por parte de la Alcaldía Municipal. Y aunque se vienen realizando actividades por toda la ciudad con los menores, la Policía Nacional hizo referencia al poco acompañamiento que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien es la entidad encargada del manejo de los menores en el país y que en Yopal no lo realiza. Desafortunadamente yo debo decir que el bienestar familiar, digamos, que no ha tenido la participación que desearíamos que tuviera. Nosotros nos hemos visto básicamente apoyados por las comisarías de familia, incluso la Alcaldía Municipal nombró dos nuevos comisarios de familia para apoyar estos procesos. Pero, infortunadamente, muchos de ellos no pueden ser seguidos o ser adelantados precisamente porque la ley únicamente le otorga esa facultad al bienestar familiar. Hasta aquí hoy Casanarell Informativo. Queremos recordarle a todos nuestros televidentes que nos sigan por nuestras redes sociales. Igualmente que nos vean las 24 horas del día por nuestra página web www.micanal2.tv. Los esperamos mañana en la emisión de las 8 de la noche. Hasta entonces. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!